El Evangelio de hoy es Marcos 1, 40 al 45. Jesús y un hombre leproso se atreven a saltar la frontera de lo establecido para encontrarse en la encrucijada de una transgresión y de un deseo. Allí donde la ley prohíbe el acercamiento entre sanos y enfermos, el hombre leproso da un primer paso y Jesús se deja alcanzar. Les mueve un mismo deseo que empieza por la carne sana y va mucho más lejos. Los dos quieren restaurar la dignidad perdida y celebrar la fiesta de existir nuevamente entre los demás. En este cruce inesperado el milagro se realiza. Imposible callar una buena noticia de tal calibre. Total, que se van sucediendo en el primer capítulo de Marcos, los diversos episodios de curaciones y milagros de Jesús. Hoy está del leproso, sintiendo lástima, extendió la mano y lo curó. La lepra era la peor enfermedad de su tiempo. Nadie podía tocar ni acercarse a los leprosos. Jesús sí que lo hace, como protestando contra las leyes de esta marginación. El evangelista presenta por una parte cómo Jesús siente compasión de todas las personas que sufren y por otra cómo es el Salvador el que vence toda manifestación del mal. Enfermedad, posesión diabólica, muerte... La salvación de Dios ha llegado a nosotros. El que Jesús no quiera que propalen la noticia, el secreto mesiánico, se debe a que la reacción de la gente ante estas curaciones la ve demasiado superficial. Él quisiera que ante el signo milagroso profundizaran en el mensaje y llegarán a captar la presencia del reino de Dios. A esa madurez llegarán más tarde. Para cada uno de nosotros Jesús sigue siendo el liberador total de alma y cuerpo, el que nos quiere comunicar su salud pascual, la plenitud de su vida. Cada eucaristía la empezamos con un acto penitencial, pidiéndole al Señor su ayuda en nuestra lucha en contra del mal. En el Padre nuestro suplicamos, líbranos de todo mal. Y cuando comulgamos recordamos las palabras de Cristo, el que me come tiene vida eterna. Pero hay también otro sacramento, el de la penitencia o reconciliación, en el que el mismo Señor resucitado, a través de su ministro, nos sale al encuentro y nos hace partícipes cuando nos ve preparados y convertidos de su victoria contra el mal y el pecado. Nuestra actitud ante el Señor de la vida no puede ser otra que la de aquel leproso con su oración breve y llena de confianza. Señor, si quieres puedes curarme. Y oiremos a través de la meditación de la Iglesia, la palabra eficaz, quiero, queda limpio, yo te absuelvo de tus pecados. La lectura de hoy nos invita también a examinarnos cómo tratamos nosotros a los marginados, a los leprosos de nuestra sociedad y de nuestro mundo actual, sea en el sentido que sea. El ejemplo de Jesús es claro. Como dice una de las plegarias eucarística, Él manifestó su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los débiles y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Nosotros deberíamos imitarle, que nos preocupemos de compartir en la caridad, las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la santidad. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros santos, de San Antonio María Pucci, fue un hombre nacido en Italia, de una familia pobre de campesinos. Su padre era sacristán y desde muy temprana edad a Antonio le creció la devoción por la vida consagrada, por la vida de dedicación al Señor. Fue bautizado con el nombre de Eustaquio, pero cuando consiguió entrar en la vida religiosa, cambió su nombre por el que actualmente le recordamos, Antonio María. Entró en la orden de los erbitas y desde un primer momento, ya ordenado sacerdote, pues se destacó en todos los sentidos en que debe destacarse un sacerdote. Cuidado de la piedad y de la liturgia, servicio a los más pobres, a los marginados de su tiempo, estando siempre cercano a todos y mostrándose realmente a todos. Es un ejemplo de vida sacerdotal, así lo dijo el Papa Juan XXIII cuando en el año 1962 lo canonizó. Fundó varias congregaciones en torno a los erbitas, las siervas de María, siervas de María Adolorata o de los dolores, una devoción que él tenía también muy arraigada. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Antonio María Pucci. Pedimos a él que interceda también por nosotros. Recuerdo en este momento también, que nos lo dije al principio, que al ser jueves es día eucarístico y sacerdotal, día en que recordamos la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, lo que significa para nuestra vida la celebración de la Santa Misa, el poder comulgar, el poder visitar al Señor en el Sagrario, adorarle en la custodia, en fin, todo lo que conlleva la presencia verdadera, real de Cristo en nuestra vida. Y también la necesidad de orar por los sacerdotes, sacerdotes y vocaciones sacerdotales. Necesitamos que haya jóvenes que, escuchando la voz del Señor, quieran seguirle verdaderamente en el sacerdocio. Pedimos por los seminaristas de nuestros seminarios, pedimos también que las familias cristianas se abran a acoger que alguno de los hijos, pues este llamado también al sacerdocio. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.